Los looks de J Balvin siempre son de todo menos convencionales o aburridos y ayer, a su paso por los premios Juventud, no iba a ser menos. El colombiano se subió al escenario junto a Sion y Lennox para cantar su nuevo sencillo, No es justo, con un pijama de estampado de estrellas de colorines firmado por Valentino y sus inseparables tenis. Suscríbete a nuestro boletín además de Balvin, recientemente también hemos visto a Zoe Saldaña paseando por las calles del Vaticano con un traje pijama, en este caso con estampado de conchitas de mar. ¿Qué puede haber más cómodo que un pijama cuando una está de vacaciones en familia con tres hijos pequeños? La actriz de Guardians of the Galaxy lo combinó con mucho estilo con unas sandalias de ante en color marrón que le ponían el punto sofisticado al estilismo. Si no te atreves con el look completo, otra opción muy práctica es combinar la parte de arriba con unos jeans o la parte de abajo con una camiseta básica y sandalias, por ejemplo. Te proponemos varias opciones perfectas para sacar tu ropa de cama del dormitorio sin complejos y con la bendición de las celebrities que ya han adaptado la tendencia. ¿A qué esperas combinando estampado tropical y marinero? Cropez Pajamas de Vertu Branch a partir de 55 dólares con 20 centavos nordestrón.com con aire japonés Seaside Classic Capri Pajama Set de Ralph Lauren, 58 dólares. Bloomingdales.com con un estampado inspirado en Museo Yves Saint Laurent en Marrakech. Printed Cotton Pajamas Set de Desmond.